¡Hey socios! ¿Qué tal? Estoy buscando un sitio con sombra que no quiero que me dé mucho el sol que la última vez me quedé dormido y me dio una insolación que estuve durante una semana temblando es que hay que tener mucho cuidado con el sol sobre todo chicos, hay que evitar las horas centrales del día el mediodía, que es cuando más pega por eso siempre hay que llevar gorrita, gafa de sol y por supuesto, la crema solar después, tenemos que refrescarnos a lo largo del día y lo más importante beber chicos, beber para estar bien hidratados así os garantizo que el sol no nos dará ningún susto, que el verano está para disfrutar ¡Eh! Este buen sitio ¿no? ¿Qué os parece? ¡Perfecto! Pues aquí me quedo chicos ¡Hasta luego!